¿Qué nos pasó? No sé cómo ocurrió Nos dormimos y luego Al despertar no hubo amor Besos de miel Ya son besos de hiel Matamos la pantera Y nos dio miedo la piel No puede ser ¿Cómo se mueren? Cuando se quieren Perdernos duelen ¿Por qué me amas? ¿Cómo te amo? Pero querernos Nos hace daño Hablemos una hora Y si Dios nos cambia el corazón Nuestras mentes que perdieron el control Olvidándome una vez No sé cómo ocurrió Nos dormimos y luego Al despertar hubo amor No puede ser ¿Y cómo se mueren? Cuando se quieren Perder ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas? ¿Cómo te amo? ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas? Y si se devuelve el tiempo Nos quedamos donde tus ojos brillaban Cuando hablaban de este amor ¿Y qué pasó? Que se acabó, se terminó Por mucho que reguemos esa flor, algo cuento y se nos murió ¿Y qué pasó? Que se acabó, se terminó Y no, no hay reproche, no hay culpable, solo se acabó Yo te quiero, tú me quieres, pero ya se terminó Ven y hablemos una hora y sabremos qué nos pasó Ay... 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 Ay...